¡Buenos días chicos! Estamos empezando la semana 31 de Aprendo en Casa. Yo soy Miss Caro. Hoy día es lunes 2 de noviembre y vamos a trabajar el área de personal social. Recuerda que es muy importante el utilizar agua de jabón y lavarte muy bien las manos. Estamos en 1, 2, 3. Muy bien. Es importante recordar que la experiencia de la semana lleva por nombre. Usamos nuestro tiempo libre creativamente. ¿Qué materiales necesitaremos el día de hoy? Hojas de reuso o cuaderno. Lápiz. Borrador. Y colores. Muy bien. En estas dos semanas que vienen, comprenderás la importancia del uso del tiempo libre para tu desarrollo personal y bienestar. Para ello, conocerás una serie de actividades que te ayudarán a disfrutar de tu tiempo libre y elegirás algunas según tus preferencias. Al finalizar las dos semanas, compartirás en una galería viva las actividades que te gusta hacer en tu tiempo libre. Con todo esto, ¿cuál es nuestra meta para el día de hoy? Identificar tu tiempo libre y las actividades que puedes realizar según tus preferencias. Y nuestros criterios para lograr esta meta son identificar qué es el tiempo libre, elaborar un listado de las actividades que realizas en tu tiempo libre, explicar la importancia de contar con un tiempo libre. Muy bien. Muy bien. Y nuestra actividad del día de hoy, lunes 2 de noviembre, tiene por nombre ¿Cómo disfruto mi tiempo libre? Lee la historia de Luisa. Aquí está Luisa. A ver, vamos a leer qué nos dicen acerca de ella. Luisa, mientras hacía sus tareas coescolares, comenzó a recortar figuras y a pintarlas. Su mamá le dijo, ya sé que te gusta mucho recortar y pintar figuritas, pero deja eso para tu tiempo libre. Yo ya terminé mis obligaciones. En mi tiempo libre leeré el periódico. Luisa se quedó pensando, ¿cuál es mi tiempo libre? Muy bien. Ahora, vamos a ayudar a Luisa. Dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se puso a hacer Luisa mientras realizaba sus tareas escolares? ¿Por qué lo hacía? ¿Recuerdas qué se puso a hacer? Sí, muy bien. Comenzó a recortar figuras y a pintarlas. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué crees? Sí, porque le gustaba mucho hacer esa actividad. Ahora, ¿qué crees que habrá querido decir su mamá cuando le dijo, deja eso para tu tiempo libre? ¿Qué creen, chicos? Tiempo libre, deja eso. ¿A qué nos hará referencia? Sí, muy bien. Al espacio en que nosotros ya hemos acabado de hacer nuestras actividades y tenemos ese pequeño espacio para dedicarlo a hacer lo que nos gusta. ¿Qué responderías a la pregunta que se hizo Luisa? ¿Cuál es mi tiempo libre? A ver, chicos, pensemos. ¿Cuál es mi tiempo libre? Vamos, dialoga con tu familiar y responde esta pregunta. Ahora, continúa leyendo lo que pasa con Luisa y sus preguntas sobre el tiempo libre. Si necesitas apoyo, pídesela a un familiar. Luisa, luego de pensar lo que dijo su mamá, llegó a la conclusión de que su tiempo libre es cuando termina con sus responsabilidades en casa y sus deberes escolares. Sin embargo, le surgió la pregunta, ¿qué otras cosas puedo hacer en mi tiempo libre? Habló con su hermano mayor y le pidió ayuda. Acá leamos. Acá está Luisa y su hermano mayor. ¿Qué cosas puedo hacer en mi tiempo libre? Eso depende de lo que te gusta y elijas hacer. ¿Y qué te haga sentir bien? Bien, hagamos una lista. Acá está la lista. Lista de actividades que le gustan a Luisa. Uno, dibujar, recortar figuras y pintar. Dos, ver en la televisión su serie favorita. Tres, alimentar a los pollitos que cría su mamá. Cuatro, jugar con su perro. Muy bien. Ahora, responde oralmente. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿O la que más disfrutas? Muy bien, chicos. Pensemos. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? ¿Cuál te gusta más? Vamos, responde. Oralmente, tú puedes. Ahora, piensa y conversa con un familiar sobre tu tiempo libre y las actividades que realizas. Escribe en tu cuaderno u hoja de reuso aquellas cosas que más disfrutas hacer en tu tiempo libre. Por ejemplo, actividades que más disfrutas hacer en mi tiempo libre. Estos son unos ejemplos. Tú puedes poner lo que a ti más te gusta. Por ejemplo, leer un libro de historietas. Jugar con la pelota. Jugar con mis muñecas. Bailar al compás de la música. Así como estas actividades, tú coloca la que a ti más te agrade en tu tiempo libre. Ahora, ¿sabías qué? El tiempo libre es el que queda después de haber realizado todas nuestras obligaciones diarias. Es el tiempo que utilizamos para hacer lo que nos gusta, nos divierte y nos agrada. Por ejemplo, jugar, leer, pintar, armar rompecabezas, escuchar música, ver televisión, charlar y muchas cosas más. En nuestro tiempo libre también podemos relajarnos o imaginar sobre lo que queremos hacer. Es importante respetar el tiempo libre de los demás y que respeten el nuestro. Además, recordemos que las personas tenemos gustos y preferencias diferentes. Y esto último, chicos, es muy importante. Porque lo que me puede gustar a mí no te puede gustar a ti y viceversa. Pero siempre hay que respetar nuestros gustos. Ahora, responde oralmente. ¿Qué es el tiempo libre? Vamos, ¿qué será, chicos? Responde. ¿Qué actividades podemos realizar en nuestro tiempo libre? ¿Recuerdas qué te gusta hacer a ti o qué le gustaba hacer a Luisa? Vamos, responde. ¿Crees que todas las personas debemos contar con un tiempo libre? ¿Por qué? Eso, chicos, ¿será importante? ¿Será importante que todos tengamos un tiempo libre? ¿Qué creen? ¿Disfrutas de tu tiempo libre? ¿Cómo? ¿Qué actividades nuevas incluirías en tu tiempo libre? Vamos, chicos, piensen y respondan estas preguntas. Ahora, en tu cuaderno u hoja de reuso, te propongo hacer una lista de actividades para realizarlas en tu tiempo libre. Puedes incluir dibujos que ilustren tus actividades. Al finalizar la semana, podrás escoger alguna de estas actividades para presentarlas a tus familiares en tu galería viva. Acá tengo un cuadro, mis actividades y dibujos. Por ejemplo, yo coloqué leer un libro y le hice su dibujo. Jugar con la pelota y también le tendré que colocar un dibujito. Así como estos ejemplos, tú realiza todo lo que haces en tu tiempo libre con su respectivo dibujo. Ahora, a compartir con tu familia. Preséntale tu trabajo a tu familia. Explícale lo que es el tiempo libre y cómo lo utilizas. Dialogue también sobre cómo tus familiares disfrutan de su tiempo libre. Y de lo importante que es respetar el tiempo de cada integrante de la familia. Muy bien, chicos. Hasta acá hemos terminado toda nuestra actividad de personalidad social. Recuerda que es muy importante llenar la autoinvaluación que yo te la enviaré. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. 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 Cuídense.